hola queridos amigos de tus sintonizas de nuevo aquí es mi de 5 acá es michi bici bienvenidos al canal y hoy estoy aquí domingo 14 en mi farmacia favorita o una de mis farmacias favoritas y voy a hacer una transacción así que si quieren ver eso por favor ok mi gente esto es lo que me voy a llevar a mi casa un papel de toilet y servilletas para la nariz aquí hay seis ok y estos son mis cupones 25 25 los tres son de 25 y mis descompensaciones son de 6 y de 5 deseenme suerte ok mi gente estoy de vuelta y estoy súper súper contenta ok estoy como un payaso que no se le borra la sonrisa ahora les voy a decir cómo hice esto primero las cajas de post estaba en especial a 99 centavos y el papel charming de baño estaba a 5 77 como pudieron ver en los video clips anteriores yo tenía tres cupones de 25 centavos dos para los post y uno para los charming ok también tenía 11 dólares de extra box rewards o recompensación ok si yo hubiese pagado esto sin los cupones de manufacturía y sin los billows todo me hubiese saldrido en 12 53 pero como tuve los billows y los cupones de manufacturía y obviamente estaban especial todo salió en 43 centavos que 43 centavos si mi gente estamos progresando y vamos a continuar haciendo esto ok aquí está el recibo 43 centavos no sé si lo pueden ver ahí pero 43 centavos eso espero que les haya gustado el vídeo este ha sido semi de 5 akash michi wichi y sigue sintonizando bye bye y cuídense